Cuando eres mentiroso, manipulador, incompetente y malagradecido. Nos ha costado mucho trabajo y creo que estaba el testigo, Bonnie, como me ha costado trabajo que las autoridades nos den el permiso, nos den estos espacios. Nosotros mismos estamos haciendo que las autoridades nos cierren estos espacios. Créanme que me ha costado trabajo que nos hagan caso en el municipio. Gracias por ustedes, gracias por seguirnos apoyando, gracias a todos ustedes. Aquí es un reconocimiento por parte de Nueva Alianza de la Asociación. Cuando involucras a quien ni te topa. Y quieres jugarle al influyente, mezclando temas que no puedes resolver solo, traicionando la confianza de los que creyeron en tu proyecto. Nueva Alianza no apoya traidores ni mentirosos, a pesar de su guerra sucia, vil y descarada.